Un perro permaneció día y noche junto a la tumba de su dueño, dejando a todos intrigados hasta que descubrieron el motivo. Los funerales siempre son momentos de tristeza para todos los involucrados, pero ¿y los animales que quedan atrás? Normalmente, estos animales son acogidos por familiares o llevados a refugios, donde pueden encontrar un nuevo hogar. Sin embargo, el perro de esta historia hizo algo muy diferente. Sargento era un pastor alemán que conquistaba a todos los que encontraba. Había comenzado su carrera como perro policía, y fue en este trabajo que conoció a Jan, su compañero, un oficial de 32 años. En la época en que conoció a Sargento, Jan llevaba pocos años en la policía, pero siempre había soñado con trabajar con perros. Cuando finalmente conoció a su compañero de cuatro patas, se sintió radiante. Jan y Sargento crearon una fuerte conexión desde el principio y pronto fueron entrenados para responder juntos a diversas situaciones. El vínculo entre ellos se volvió tan fuerte que Sargento fue a vivir con Jan, para que siempre estuvieran alineados en caso de emergencias. Con el tiempo, Jan llegó a amar a Sargento como parte de su propia familia. Hacían todo juntos, desde siestas en el sofá hasta largas caminatas en el parque. Durante su tiempo libre, a Sargento le encantaba interactuar con cualquier persona que encontrara en el camino. Cierto día, mientras estaban en el coche patrulla, Jan recibió una llamada de emergencia por radio sobre un asalto en curso. Encendió las sirenas y se dirigió al lugar. Le informaron que dos sospechosos habían intentado robar una casa cercana, pero fueron sorprendidos por el propietario. Al llegar, Jan vio a los dos sospechosos huyendo a pie. El hombre persiguió a los criminales decidido a alcanzarlos y detenerlos. Sin embargo, cuando estaba a punto de acercarse lo suficiente para interceptarlos, los dos hombres corrieron hacia una zona boscosa cercana. Jan detuvo el coche y miró hacia el bosque. Al estar muy cerca del lugar del crimen, fue el primero en llegar y, por lo tanto, estaba solo, excepto por Sargento, que ladraba intensamente en el asiento trasero durante toda la persecución. Jan sabía que no debía seguir a los dos hombres sin apoyo, pues desconocía si estaban armados y no tendría a nadie para ayudarlo en caso de peligro. Sin embargo, tampoco quería permitir que los criminales escaparan y pusieran en riesgo a personas inocentes. Respirando profundamente, Jan abrió la puerta del coche y llamó a su fiel compañero Canino para que lo acompañara al entrar en el bosque. Corrieron entre los árboles densos, con Sargento guiando el camino al captar el rastro de los hombres. Poco después, Jan escuchó a uno de los criminales murmurando algo cerca. Sacó su arma y comenzó a acercarse en silencio, intentando sorprender al hombre desprevenido. Jan le pidió a Sargento que se quedara donde estaba, ya que no quería que el perro se lastimara. Al avanzar hacia un pequeño claro donde estaba el criminal, Jan se dio cuenta de que sólo uno de los hombres estaba allí. Cuando se preparaba para buscar al segundo hombre, sintió un dolor intenso en su costado. El otro criminal se había acercado sigilosamente y lo hirió con un cuchillo. Sintiendo el sufrimiento de su compañero, Sargento entró en el claro decidido a ayudar. El valiente perro inmediatamente atacó a los hombres, mordiendo el brazo de uno de ellos y no soltándolo, incluso cuando el criminal intentaba zafarse. El segundo hombre terminó usando una rama grande para alejar al perro furioso, y Sargento resultó herido en el proceso. Los criminales, finalmente libres, huyeron por el bosque mientras las sirenas de la policía se acercaban. Sargento se hasta su dueño, que estaba gravemente herido, y comenzó a ladrar, tratando de guiar a los policías hasta ellos. Cuando el equipo de apoyo llegó, ambos fueron llevados al hospital. Lamentablemente, las heridas de Jan eran demasiado graves y no sobrevivió. Con la pérdida de su compañero, Sargento cayó en una profunda tristeza, evitando el contacto con otras personas. Fue considerado no apto para continuar en el servicio policial debido a su condición emocional y, por eso, fue entregado a la familia de Jan, donde pudo pasar el resto de su vida rodeado de personas que conocía y amaba. Poco tiempo después de que Sargento se mudara con la familia de Jan, llegó el día del entierro del oficial. Todos en la comisaría, junto con la familia de Jan y Sargento, asistieron al funeral. Cuando el ataúd fue bajado a la tierra, Sargento comenzó a ladrar y gemir, como si pidiera a su dueño que se levantara para acariciarlo, como solía hacer. Desafortunadamente, eso no sucedería. Al final del funeral, la familia de Jan se dirigía al coche para regresar a casa, cuando Seley, su esposa, se dio cuenta de que Sargento había desaparecido. Sin querer perder a otro ser querido, Seley salió en busca del perro. Pronto lo encontró acostado junto a la tumba de Jan. Intentó llamar a Sargento para que se fuera de allí, pero nada de lo que decía o hacía lo convencía de moverse. Finalmente, intentó sujetarlo de la correa para llevárselo, pero al hacer esto, Sargento comenzó a gruñir. Estaba claro que nadie lograría sacarlo del lado de la tumba de su amo esa noche. Sin saber qué más hacer, Seley dejó al perro junto a la tumba, creyendo que podría recogerlo al día siguiente. Sin embargo, a la mañana siguiente, Sargento seguía decidido a quedarse allí. En los días siguientes, el fiel perro no se movió de su lugar. Seley volvía dos veces al día para asegurarse de que tuviera comida y agua, dejando al perro con el corazón roto vigilando a su dueño perdido. Un día, mientras Sargento cuidaba la tumba de Jan, un amigo suyo de la policía, llamado Sean, apareció para dejar flores y un poco de comida para el perro. Pero, al acercarse a la tumba, Sargento empezó a gruñir. Por primera vez en días, el perro se levantó y se alejó de la tumba, dirigiéndose hacia unas voces que escuchaba en la calle. Curioso, Sean siguió al perro agitado hasta ver que lo inquietaba. Caminando por la carretera estaban los dos hombres que habían herido a Jan y a Sargento. Al reconocer a los criminales, Sargento inmediatamente se lanzó hacia uno de los hombres y mordió su pierna desprevenida. El hombre gritó de terror y cayó al suelo, donde el perro furioso logró inmovilizarlo con la amenaza de morderle el cuello. El segundo criminal intentó huir, pero fue rápidamente detenido por Sean, quien lo esposó. En poco tiempo, los dos criminales fueron arrestados y llevados de regreso a la comisaría. Sargento, por su parte, caminó de regreso a la tumba de Jan. Soltó un último gemido antes de alejarse y regresar junto a Sean. Parecía que el fiel perro había cumplido su misión de capturar a los responsables de la pérdida de Jan. Con los criminales tras las rejas, Sargento pasó el resto de su vida al lado de Seley, contento de visitar la tumba de Jan de vez en cuando, en lugar de permanecer allí todo el tiempo. Gracias a este increíble perro, dos peligrosos criminales fueron capturados, y el oficial pudo finalmente descansar en paz. Deja en los comentarios lo que opinas de esta historia y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias conmovedoras. Hasta el próximo video.